Diccionario. Arroba diccionario. Poco se refiere a una cantidad pequeña o insuficiente de algo en comparación con lo que se considera normal, necesario o esperado. En general, el término se utiliza para describir una cantidad menor de un objeto, sustancia, tiempo o recurso. Por ejemplo, se puede decir, tengo poco tiempo, para indicar que el tiempo disponible es limitado, o, hay poco azúcar, para señalar que la cantidad de azúcar es reducida. El uso de, poco, implica una carencia relativa o una disminución en la cantidad de lo que se está midiendo o evaluando.